Gracias por ver el video 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 Documenting istiyorum Gracias por ver el video Este 하는 asiderio Además tienen gente que tenga buen rendimiento Porque si tienes gente que trabaja bien La empresa puede soportar el paso del tiempo en vez de horven sin dividirse Una cosa que haya visto mil veces supongo es una empresa que mola mucho, que son 6 amiletes, 10, 15, 20, 30, 50, y de repente empieza a haber jefes, departamentos, tal, por ejemplo, claro que es imposible. Bueno, imposible o no, Netflix son 2.000 personas que sienten una estructura clara. Porque lo que hacen ellos es contratar a la gente, le dan mucha responsabilidad en la discusión y va a trazar a la gente, es gente que trabaja muy bien, y lo que intentan es, mira, yo te voy a dar contexto para que hagan las cosas, y tú te apanes, ¿vale? A veces entre vosotros. Y entre gente que está para hacer eso, bueno, pues es más fácil que hacer eso. Entonces, poder generar el clima este funciona mejor. Piensan detrás que lo que trabaja es muy relevante, que lo relevante es, ¿cuánto trabajo sacas? Si lo hacen en 6 horas, en 8, en 15 o en 2, me da igual. Y esto es una constante con esto de empresas que voy a comentar luego. De hecho, Netflix fue uno de los primeros así grandes que tienen política de vacaciones y no tienen política de vacaciones. Entonces, vete cuando tú veas que quieres ir a vacaciones y cógete el día que quieras. Si te coges 15, 15, te coges un mes y medio, pues tú se agarras. Quiero decir, no me lo cuentes. Sacas tu trabajo. ¿Vale? Y es un poco el relo que llevan, ¿no? Y la forma de analizarse es, tiene la gente que está muy alineada en los objetivos, pero que dependen un poco de uno a nosotros. Vamos a contar un poquito cómo puedes conseguir este tipo de historia. Una cosa que también me gusta mucho en Netflix es que dicen que tenían un trabajo súper chulo, no es que tu oficina muere un montón, de hecho es que hagan un montón, pero no es que tu oficina muere un montón, que tenga masaje gratis, que te den de comer y tal. Que lo que al final más hace que la gente se quede en su curro es tener compañeros de trabajo que sean espectaculares. Y eso yo consistentemente también lo he visto. Cuando me ha costado un 100% de una empresa, no ha sido porque me pagasen bien, ni ha sido, pues se me pagó muy bien, yo que sé. Pero no ha sido porque, de hecho en Netflix, otra cosa que dicen, es que a la gente tienes que pagar muy bien, y que te pagan más que el mercado, porque lo que dicen es que la mejor compensación es pagar bien, ¿no? Pero bueno, pues otra parte. Que el mejor espacio de trabajo es tener gente que sea bastante buena, entonces tienes que intentar rodearte un poco del rollo que está. Y lo que os decía, ¿no? Que en vez de encontrar a la gente, le daban contesto, le cuentan por qué está haciendo las cosas, dónde tienes que tirar, de partir de aquí, pues tira para eso. ¿Vale? En Google, que era un rollo un poco parecido, en Google habíamos sus críos como gente inteligente creativa, Smart Dream, que es gente que sabe de ingeniería, pero que tiene intereses también, que no te sabías, en negocio, en analítica, en marketing, en lo que sea, en diseño, en fin, gente tiene diferentes cosas. ¿Vale? No suelo usar títulos, en Google tiene gente que pone ingeniero, pero no acotan mucho, porque si no acotan mucho, es más fácil que puedas tener, que puedas cubrir más altas. Y si es ingeniero de pruebas, de integración, de no sé qué, de no sé qué, de no sé qué, de técnicas, de tratas, fotocopias. O sea, que eso le inventan el hidrato, ¿no? Y a diferencia de Benfic, esta gente sí que soporta un poquito a lo que llaman divas, ellos no le llaman divas, que es el típico, la típica persona que produce mucho, y que es un poquito ahí raro e insoportable, pero que todavía no puedes aguantar. De hecho, dicen que si realmente lo vale, que incluso a muchos porqué a tiempo a esta persona, aunque sea un poco esto, que era un límite, pero bueno, que la actitud se puede limar un poquito, ¿no? Y una cosa de Google que es curiosa, es que hubo eso que pensé de esa muerte, a día de hoy, de trabajar todos en el mismo sitio. Hola, soy Google, las buenas ventas para trabajar en remoto, pero aquí os quiero a todos en el vecino. De hecho, Marisa Meyer, una pava que estuvo en Google hace un tiempo, se fue ahí a QDC y lo primero que hizo fue decir, el trabajo en remoto en Yakuza acabó, os quiero a todos aquí en el vecino. Porque la premisa que tiene Google, y seguramente tengan razón, es que si cuando te pones de pie, haces así, no le quedas con la mano a algún compañero tío de curro, es que no vas a poder tener que hacer poner nuevas ventasías brillantes. Y te ponen mil ejemplos. Cuando hicimos AdWords, se les ocurrió porque había unos que habían estado jugando al billar, y había un post-it ahí, y ponían no sé qué, y se pusieron a prensa y se quedaron adwords. Gmail salió, tiene mil historias de estas, ¿vale? Los de Google. Entonces, para ellos, oye, esto les funciona muy bien. Lo que se intentan es no separar la empresa, sino para encontrar la colaboración, así como otra gente, hubiera separado ya, tenemos la gente de Gmail por un lado, los de YouTube por otro, los de YouTube por otro, estos internamente, si ya mantengo una división de ingeniería, marketing, producto, pero no van por áreas de diferentes empresas, para fomentar que haya mucho cambio. Y de hecho, últimamente he tenido oportunidad de conocer a la gente de Google, y rotan mucho internamente. La gente de allí, es normal que se pasan dos años trabajando en spam de buscador, y luego se pasan a trabajar en equipo de mapas, y luego se van en equipo de no sé qué. O sea, que realmente intentan comenzar mucho la colaboración interna. Y una cosa que tenemos que hacer en Google, es que resuelve muy bien el tema de discusiones, porque las dan todo en datos. Y yo les he dicho que es que, si tiene datos, me enseña menos, si eso tienes una opinión, ya vamos a salir la mía. ¿Vale? O sea, creo que es así. Entonces, los técnicos tenemos bastante facilidad dentro de lo que cabe, a que si alguien me demuestra con datos algo, yo lo sigo y no pasa nada. O sea, cambiar de idea, con mi cabeza con que seas, cuando alguien te dice, oye, estos son los números, nos cuesta el valor, es este. Pues la gente, todo lo basan en datos. ¿Vale? Y una cosa que tenemos dejen es, lo que dejen esto, ¿no? Pues la opinión de la gente que mejor pagada está en la oficina. Que muchas veces, pues claro, alguien dice, yo quiero hacer esto, y dice el jefe, no, yo quiero esto, otro. Ah, sí, sí, claro, pues queremos esto, otro. Bueno, pues ya tienes un mecanismo para que la opinión de todo el mundo se pueda aportar por igual. Que sea independiente de quién venga, ¿no? Que hay que evaluar la idea, y no quién dice la idea. Que se hace que también cuesta mucho, sobre todo cuando tienes una experiencia o un equipo, pero hay que hacer eso. Y otra cosa que me he visto muy curiosa, cuando me gusta cómo hace Google, es el tema de cómo hacen los jeces. Hay mucha gente, cuando te habla de gestión de equipos, te dice, oye, que ningún jefe tenga más desempleados. Porque el tema de desempleados en tu cargo te hace que sea imposible gestionarlo, ¿no? Como en tu cargo intermedio, lo que sea. Google es al revés. Pues dicen, que nadie tenga menos de siete. Porque si tenemos por lo menos siete, es imposible que hagas micromanagement a cada uno. O sea, tienes tantos datos esto, que no cuesta tu trabajo y además llevas siete personas. Con lo cual, si llevas siete y más de siete, vas a dejar tranquilo a la gente. Y cuando a mí me dejan tranquilo, yo estoy muy a gusto y trabajo mejor. No se lo sufre. Entonces una técnica que me sale a ellos, es que cuando tienen jefes, meterle mucha gente por abajo, para que sea físicamente imposible, que estén haciendo micrófono. ¿Cómo se comunican? Que las acaban de comunicación. Pues se comunican todos los viernes y dentro de una reunión, y llegarás a hacer dios que viernes, en el sentido de humor técnico, en la que está todo el mundo. Y los tres están ahí físicamente, están en remoto. Y ahí los fundadores cuentan, ¿Hemos hecho esto? ¿Hemos hecho no sé qué? Y todo el mundo puede preguntar lo que le dé la mano. Se ve que momentos críticos de la empresa, como por ejemplo cuando decidieron que se iban de China, por el tema de censura y cosas así, las reuniones hay luego preguntas complicadas, y aparentemente es todo abierto, por defecto, todo es abierto, no se guarda ningún secreto, tienen bastante arreglado el tema de que internamente, la comunicación de que se va muy transparente, a mí sí que, si no es por un tema legal, que algunos se pueden compartir, lo comparten todos. Si luego hay una fuga de información, echan fulminantemente a esa persona, o sea, vamos, en cero coma, pero por defecto confían en la gente. Eso también me parece bastante buen rollo. El tema de las herramientas es muy curioso, los primeros años Google usaba una hoja de cálculo, que entiendo que era una Excel porque no estaba drive, en la que tenían todos los proyectos. Entonces tenían como 100 proyectos allí, y según cómo me han realizado, estaba compartida, todo el mundo metía mano, y tenían una hoja Excel para comunicar todo. Yo porque a veces nos parece, no, es que el equipo funciona mal, porque las herramientas que tenemos, las herramientas que tenemos, Google con una Excel se volvió, quiero decir. Es importante tener buenas herramientas, pero por muy buenas que tenga las herramientas, si los proyectos de comunicación no funcionan, no va a funcionar el equipo mejor, porque cambies a un chat mejor, o cambies a cualquier otra cosa. O sea, primero, ten la cita correcta, y luego ya me jugarás por el otro lado. Una cosa que también me gusta bastante, es usar lo que se llaman Snippets, que son, cada lunes, directamente entregas un documento súper putre, bueno, entregaslo, pongas en el internet, un documento putre, en el que dice, esta semana he hecho esto, y voy a hacer esto otro, nada más. No tiene que ser bonito, aquí está formateado, simplemente cuenta, lo que ha estado haciendo. Y usa una técnica de gestión, que se llama la EvocaR, los objetivos y resultados clave, que esto no es suya, es de otra, no, porque como se llama el otro elemento, pero bueno, es una técnica de gestión de empresa, que esto lo que haces es, tú, tienes que escribir tus objetivos, y los escribes tú, lo que hay tu que hacer, de lo que vas a hacer, en los siguientes tres meses, seis meses, un año, el plazo que manejas, y te ponen, mira, voy a hacer esto, y luego vas poniendo, lo que realmente has hecho, y tienen Google, desde que empezaron a usar Opederos, como un año o dos después, de empezar la empresa, tienen a su time, de lo que todo el mundo, ha ido planteándose, en qué estado estaba, de toda la empresa, tú puedes decir, oye, qué ha hecho el Larry, qué estaba haciendo el año pasado, de ídoles, entonces sabes, tiene el clima este, y tú puedes ver esto, entonces es muy bueno ver, el avance de la gente, y en qué ha estado ocupado, y ver el background de un compañero tuyo, que eso es importante, y como herramientas, obviamente, Google Talk, Google Plus, y Hangouts, traeis un email, para compartir sus documentos, y luego tiene una entrada, que se llama Moa, no puede ser más fea, si la veis lloráis, pero vamos, es la típica entrada, esta que parece entre los 80, pues ahora sí, pero ahí está, le comparto un montón de cositas, un foro de ideas, es un foro que no sé, sea un PHP ambiente, si no lo fuera, lo podréis perfectamente, en el que la gente se cuenta, oye, pues se me ha ocurrido esto, pues molaría más, si le añades qué sé yo, el BMG, esto es muy curioso, y esto lo tienen muchas empresas, que es una herramienta para hacer memes, pones la foto de alguien, y le pones la bombita, ¿no?, de, pues este, tal, y eso es bueno mucho, porque como los técnicos, como he hecho antes, hemos sentido un bueno un poco ácido a veces, el tener un canal oficial, que hace de lufón, esto es la Edad Media, que el rey tenía un bufón, que era el único que se podía reír de él, ¿no?, para ver dónde quedan, porque el bufón puede hacer lo que sea, y normalmente no le cortaban la cabeza, y cualquier otro, pues se le estaba jugando, bueno, pues el tema de que no hay un mecanismo en la empresa, en el que te puedes reír, de lo que está pasando, pues te ha ido un poco, a descargar ciertas tensiones, pero ya que en buen estar, es como, jajaja lo que me ha dicho, pero no le puedo reír, o sea, no le puedo reír, que está en el mecanismo, ahí está, y otra cosa que mola, es que tienen una web interna de experts, para saber, dónde localizar a la gente, que sabe algo que te va a farlo, que también cuando te pico que es un poco, es bueno saber esto, vale, VAL, que es la empresa estrella de videojuegos, que os decía antes, VAL sonada con 750 personas, o algo así, cuando entras, te dan el manual, para el empleado del web, y el manual tiene un sentido, muy curioso, si es el título real, el manual son como 100 páginas, no te creas que es un PDF, con dibujitos, con fijadas, si no, la gente te ha dejado mucho en internet, es una aventura sin miedo, para saber qué hacer, cuando nadie te cuenta lo que tienes que hacer, porque en parte te contratan, y te contratan para que hagas, lo que quieras, básicamente, si el día es, te hemos contratado, porque nos ha parecido, que eres muy bueno, haz algo, ¿eh? no sé si, así es, entonces, pues mira, te hemos pillado, vale, porque confiamos en ti, entonces, aquí hay gente trabajando en proyectos en la empresa, busca ver en qué proyecto, te parece que vas a poder aportar más valor, busca ver en qué proyecto, crees que hace más falta ir a la empresa, te mueves la mesa, toda la mesa tiene ruedas en bar, te mueves la mesa, te vas con el equipo ese, y te pones a trabajar en algo, o sea, no es tanto lo que tú quieras, sino como lo que veas, que ahora mismo, me la llamas, ¿no? es raro, pero es como funciona, echa gente que se debe llevar, porque no soporta el tipo de trabajo, esto es como el instituto, te echas aquí y no sabes qué estás haciendo, o sea, es una empresa muy relajada, pero le está yendo muy bien, y de hecho le está yendo muy bien, ¿no? y aquí haces un concepto, que la idea que yo le he visto aquí, lo que lo he visto varias veces, que hablan de la gente en forma de T, que es gente que sabe mucho de una cosa, pero que además tiene intereses en muchas otras, y entonces lo que dicen aquí, que tuvieras fin para algo, pero puedes acabar otra cosa distinta, entonces tener ingenieros informáticos, que sepan que le guste el diseño, o gente de, esto es una empresa de juegos, de música, pero que les mole programar, este tipo de historias, y bueno, pues también es como una constante, que ves con leitos que funcionan bien, que la gente piense que hay intereses, y una cosa que puede pasar es, oye, y todas las cosas que le estoy haciendo, por ahí claro, cuando tengo esta libertad para hacer cosas, hay muchas para hacer, y hay muchas que le estoy haciendo, ¿qué hago con esto? Bueno, ellos no esperan, que cojas todas las oportunidades que te dan, coge las que tú veas, y esto ya me gusta, vente una empresa a la que alguien lo pone por escrito, porque yo como ahora en mi startup, me he pasado todos los días, me acabo, entonces es un trabajo, y dije lo que tienes que hacer, pues lo haces, pero cuando es como, hago esto, o hago esto, me dedico a hablar con no se quien, o me dedico a programar una nueva función, o me dedico a, sabes, entonces, el ver que realmente hay gente, a la que lleva bien, simplemente diciendo, que sí, que está claro que no puedes estar a todo, estate lo que puedas, y tira por allí, sabes, pues también, a veces viene bien, ver que estas cosas, pues tú las puedes aplicar, y otra cosa, que también es una constante, a estas empresas, es que, a nadie se le echa, por meter la patrón, esto es informática, y la informática va a de meter la patrón y otra vez, eso es que no es más, al final, estás robando cosas, si te enrocas en echar la bronca a la gente, y te enrocas en montar un drama, que hay que pasar algo, la gente no va a probar cosas nuevas nuevas, y van a tener, un equipo bastante aburrido, al que viene, y en la parte de comunicación, de cómo se organizan, ellos tienen, para decir requisitos, para decidir, qué va a haber en un juego, para estas cosas, empezaron con, no sé si con, con los biminos suyos, no sé, con el, nada, acordé, el primer juego, este es un gran día que salió de esta gente, yo que os lo había estudiado y no sé, empezaron con esto, con los cabas, que son grupos pequeños, en los que se apunta gente, pero que sabe, que tiene alguien que sabe, al menos de cada uno de una cosa, puede ser que antes nos preguntaban ingenieros, y eran como, oye mira, vamos a montar esto, porque si no luego, cuando hagamos, la parte de que el enemigo sale, y se agarra no sé quién, va a ser, y decían, pero si no tienen ni idea, lo que se está hablando, de la parte gráfica, o de esa, que no es primera parte, cuando se organizan los enemigos, para gestionar, cómo va a ser, el siguiente juego, el siguiente producto, quiere ir inteligente, de todas las partes, de la organización, que si no, tenían un poco el churro, documentan todo, porque, cuando se ha pasado mil veces, es una reunión, se han dado mil cosas, y al final, cuando te vas al sitio, vuelves de comer, después la tarde, ah, había que hacer esto y esto, y se han dado mil cosas, les apuntados, entonces, apuntas un poco, todo lo que pasa en la reunión, para tener luego, esto documentado, y acentas un en otra vez, simplemente, sabes hacer, y se apunta la gente, cuentan sus cosas, y vuelven como, y una cosa, de la que más te gusta, de Manuel de Valt, es cuando te cuentan esto, te dicen, no todas las ideas son buenas, de hecho, algunas ideas, te las van a ser, estúpidas, si tienes una idea, que la gente, me parece que es estúpida, no intentes ahí, meterte en la como sea, porque no, porque no esta gente, te va a tener ideas estúpidas, y va a hacer lo mismo contigo, si no esta buena, lleva la oportunidad, de aplicarlo, y si no, es que no la trampa, entonces, estos son un tipo de cosas, que a veces pasan, es como, es que la gente, bueno, la gente, no es que no se trata de aprender, que a veces, pues tienes que ceder todo en cosas, y esto me gustó bastante, como cuentan sus historias, luego tienen cosas como todo el mundo, los típicos viajes de trabajo, para hacer equipo, que aquí tengo chaca, porque se llama gente con sus padres, que es como, no en serio, se llama gente con sus padres, se ve que los padres los flipan, y metieron mucha presión a los hijos, de esta empresa no te vayas, que son muy majos, y claro, imagínate tu madre diciéndote, no te vayas de aquí, es que te cuidan muy bien, son unos genios, pero bueno, no puedo tener mucho más, que aquí elabora el HTTP user, para saber, donde está la gente, como la gente se va moviendo, pues se va a contestar, que tiene un poquito rápido, y acaba la parte de esta, pero bueno, automatic, en automatic son los de wordpress, tienen 300 trabajadores, están todos en remoto, tienen una opción en el magnetisco, que está allí, por si quieres pasar, pero no hay nada, tanto son remoto, y, tienen 130 millones de usuarios únicos al mes, tanto como facebook, pero con 30 veces menos de gen, ya está bien, para que a esta gente, lo que estén haciendo, les funciona, entonces, ¿qué tiene esta gente? bueno, tienen un chat, un chat, que estaban en el día de hoy, para las cosas de chatear así rápido, Skype, para hacer las videollamadas, las llamadas, su generado, que es DMs igualmente, y como son wordpress, dijeron, tenemos que hacer la comunicación con un blog, y a la gente, no les funciona muy bien, a los chatos con un blog, desmontado de un tema, que mola mucho, el pedos, que es, como un micro blog, entonces, pero, si vieron de la gente, realmente, no escribían por tres, sus trabajadores, pero están todavía en Twitter, y dijeron, hacemos un tema, que parezca que es Twitter, es una cajita pequeña, que al escribir salvo, es un post en realidad, con luego comentarios de discusiones, entonces, se gestionan, toda la comunicación, que tiene que durar el tiempo, lo jueguen aquí, lo chapan aquí, y con esto, a fortes felices, tienen que tener un partidaje al año, para apuntarse a la gente, hacer equipo y tal y cual, y cuando se apuntan, hacen cosas lúdicas, que sus carreras de 5 kilómetros, que te han lanzado, incluso cuando estén en remoto, un par de días al año, dicen, oye, hacemos la carrera de 5 kilómetros, y la gente, ok, imaginaos que se apunta a los que estén cerca, los hagan a correr todos juntos, ¿no?, para la cosa de hacer equipo. A mi el tema de hacer equipo, fíjate que no me gusta mucho, es decir, las técnicas de grupo, o sea, si has, cuando he visto las 5 acá de estas, hacerlas voluntarias, creo que es mejor que hacerlas voluntarias, de hecho, en un libro que he escrito hace poco, decían los directivos de Google, que ellos, nunca han visto, que a la gente le guste, nada menos, que una dinámica de estas de grupo, más que la menos invisible, dicen, mira, lo único que hay peor, que una dinámica de grupo, es la menos invisible, que no hay nada que sea más visible, pero bueno, se ve que la gente está en remoto, tener dinámicas, a que te puedes apuntar, pues tienen su, porque se ve que las dos no invisibles, ni un familiar. Tampoco tienen puertas, las veces trabajan, ¿vale? Y hace el sitio de libros al día, y hay aparte de cubrir, dentro de 300 personas, ya son, entonces tienen una estructura, que les permite hacer esto, Y lo que más me gusta de esta gente, pero lo que más me gusta de diferencia, es que cuando te vas a trabajar, para el puesto que vengas, y si tienes 3 semanas, estás en Customer Service, al mencionar al cliente 3 semanas, que vean lo que sufre, que vean lo que es importante de la empresa, que vean lo que se caen los clientes, y luego, cuando te pongo a hacer los problemas, me vienes con la tontería, si es que estoy haciendo esto, porque no sé qué, tú piensas en la 3 semanas, ¿qué pasa este año? A mí me parece, o sea, yo quiero que me aguantar, como esto se va a tener triunfo, pero en serio, que me pareció súper interesante, el proceso este, de meterme 3 semanas, en la parte de, de guerrilla y del cliente, genio del no, de verdad. BESCA, no lo que hagan ningún, lo voy a gastarlo con mis consejos. BESCA, la mayoría de gente está en remoto, de hecho, sí, la mayoría, dos centímetros de la empresa trabajan en remoto, y en vez de gente que no está en remoto, que está en Chicago, pero tampoco trabajan todo el día en la oficina, está medio en su casa, medio en los cerros, de hecho, el BESCA, uno de los socios, el que se metió en el rey, yo en Marbella, en la mente, y se va a decidir que está en Chicago, al final, no es posible. Trabajan botellas a la semana, y cuando hablan del trabajo en remoto, sí que es cierto que ellos dicen que trabajar en remoto tiene algunas cosas que no son ideales, y que hay iguales en las que pierdes, pero que no es compensa más por todo lo que gana. Pero, por ejemplo, lo que decía Google, de BESCA, buscó en la oficina, y son puras ideas geniales, dicen ellos, sí, son puras ideas geniales, pero somos 50 personas. ¿Cuántas ideas geniales podemos implementar 50 personas? Sí que no pueden, es que Google son, Google tiene 50.000 empleados, pero es casi la mitad son ingenieros. Claro, cuando te hablan de 55.000 ingenieros, ya te da bien tener ideas geniales y tener lo que sea, ¿sabes? Pero cuando tienes 50 personas en la empresa, contando soporte, contando tal, no te puedes permitir implementarlo todo, entonces dices, sí que vale, que estar juntos seguro que se nos ocurrirían mil cosas, pero es que no podemos hacerlo, así que ¿qué más te da? Entonces lo que dicen es aprovechamos cuando nos juntamos de vez en cuando, nos contamos las ideas geniales en esos días que estamos juntos y luego para que sea trabajar. Y ya no tiene sentido, tanto lo que dice Google, con lo que dice esta gente. Oye, que es verdad que pese a esposa no seamos ingenuos, pero, ¿sabes? Que no es como motivo, ¿Su proceso? Pues eso, tienen unas horas comunes, como está gente en diferentes partes del mundo, mantienen unas horas comunes para que todo el mundo, al menos, tenga un par de otras tres donde están todos a la vez, que el resto del tiempo no. Cuando trabajes en remoto, recordad que si eres un jefe, que esto no es una guardería, que no te haces la actitud de, oye, estoy trabajando en remoto, mis trabajadores estarán trabajando o estarán ahí en casa comiendo mantequilla y te cacabuelte desde los políticos no de bien, yo qué sé, te cacabuelte, no es más que lo sabe. Bueno, en fin, que no es una guardería, ¿vale? Intenta hacer reuniones al máximo, y los llamamos las reuniones máquinas de perder el tiempo, sencillamente, pues ya, ya tiene razón, no lo siento lo que pueda. Documentan, si no estás trabajando para que la gente pueda ver dónde estás y para que tú puedas trañarte cuenta que lo estás haciendo y hace muchas llamadas de uno a uno, justamente por eso, como se ve un poquito para compensar la parte de eso. Sus herramientas, pues bueno, Vesca para hacer proyectos, Github y una herramienta suya que tenía de CRM, pero bueno, están asistos y la otra, Drogos para ficheros, Canfire es un chat que es suyo, Calendarios, lo que más interesante es que os explican, que esto es obvio, pero mucha gente no lo pilla, que si hay algo que te corre pisa, mandas un mail, si hay algo que más o menos te hace falta en un momento, me mandas un mensaje hasta el canal. Y solo me llamas si se me está quemando la casa o algo del estilo. ¿Vale? Y eso ya me va bien, porque así no te puedes gestionar el tema de interrumpir, ¿sabes? Si tengo un mail, ya lo miraré. No me estés para cualquier cosa y dame ningún nivel uno, que no aporta el entero. Queda así. Y una cosa curiosa, que esto no lo tendrán todos, pero esta gente es el tema de seguridad. Como están todos en remoto, asegurarte que si a alguien se le pierde un equipo, pues que no hay información confinada de la empresa, ¿vale? Como los memes o lo que se dice. Hasta aquí, pues todo muy guay, no qué bonito, la información de la informática, no hay profundidad de presión, las grasas, las guays, bueno, algunas cosas otras, pero lo que sigue siendo es que estas empresas que os he contado, funcionan todas, hacen productos chulos, viven bastante bien, la gente que está en esas empresas, cuando se tira a otras, no se lo habla muy mal, así como otra gente es como, o sea, tú ves ex empleados de ese tipo de empresas y todo el mundo habla con cierto cariño, ¿vale? De Netflix últimamente hay un mal rollo allí, no sé por qué, pero bueno, sé que son muy exigentes y a la gente le acaba quemando eso, ¿no? El tema de la presión. Pero que en general está bastante a gusto. Y todas tenemos un tipo de cosas en común, hay mucha libertad, hay un poco de jerarquía, se comenta que hay otros riesgos, lo que importa es el trabajo que haces, hay que comunicarse muy bien, tener herramientas que para todo lo que haces, tener un canal interactivo siempre, pero también un canal que no es interativo, por eso tienes un chat, te pierdes un montón de cosas, da mucha importancia a las gracias personales y si no hay un taguante, pues no taguantamos tampoco. ¿vale? Y hasta aquí, de las empresas, cómo se gestionan ellas. Y ahora os cuento mis trucitos, los que yo uso más o menos para esto, que son, eso, porque lo que yo no, como funciona por casa, muchos son en plan el zen interior, pero yo creo que funciona y esto, pero un poco cualquier. La idea de esto es muy fácil, es tener un tema donde la gente se pueda fiar de ti. ¿vale? Tiene un espacio seguro en el que la gente pueda hacer un dos de vista y no vaya a pasar nada, que tú trabajes bien en equipo y que la gente pueda trabajar bien en equipo, mantener tu restitución para que la gente se pueda fiar de ti, en el momento que alguien no se fía de ti, acabas de romperte la comunicación porque ya la gente va a ir a intentar saltarse, hacer la vuelta, ir por segundas, con cierta honestidad y que me van a impedir. Entonces, la segunda parte, la parte que me deja de ser seguro, ¿vale? Es, dejan claro cuando hablas que tú nuevamente cuentas tus opiniones, que lo que dices tú no es una verdad a suerte. Bueno, yo creo que es esto, yo creo que es esto. Siente que se lee el libro de grato y de buen rollismo, y de hacer amigos y cosas así. te dicen cosas como el strong meaning wind defense, significa que tú te quieras cosas, que estés convencido de una cosa muy convencida, eso está bueno porque te da foco, oye, estoy súper convencido que es que el futuro es, yo qué sé, escala, o el futuro es hacer la cosa para desplegar todo con Puppet porque es la caña, tal y cual. Y te hay más que me dicen, hey tío, se ha ido docker, es brutal, son contenidos de la guitarra y te dicen, wow, docker es brutal, el futuro es docker, o sea que tú tienes ideas, que te dan mucho foco pero cuando encuentras una que te viene mejor, que estés poco cariño, es la parte de way clicker, ¿vale? y eso es, te da mucho foco por un lado, pero que no estés te ha dado a cambiar ni algo, y eso es uno de los rasgos que mejor te ha ido a mucha gente a poder trabajar, ¿no? porque el displegarse mucho es muy fácil, entonces es una de las de las primeras estas. Luego, cuando vas a, alguien te dice, tú ves algo que has ido mal, oye, tú ves algo que, el cuerpo te pide decir, esto es una puto mierda, ¿vale? no digas, oye, pero vale, ¿por qué aquí has usado esto, sabes, en lugar de esto otro que es mil millones de veces más eficiente? igual te dice, no, mira, el cliente está usando todavía el TNL 5.5 en Windows 98 y haces, lo voy aquí lentamente, no voy a pensar en ti que esto es lo más mínimo, vale, vale, entendido, al saque, primero la otra persona igual ya sabe que lo que ha hecho no está bien, igual tiene un motivo por el que no está bien, ¿vale? o igual es que resulta que realmente sí que estaba bien y tú estabas un poco actualizado, entonces, primera parte, antes de liarla, antes de soltarla, dale a la oportunidad que te cuenten entonces, entonces, que sí que puede pasar que realmente esté mal, pero si alguien le dice lo que ha hecho es una puta mierda, ya de entrada te va a decir no vas a caer con bien, si vas preguntando oye, ¿por qué no has dado esto? ¿y eso qué es? no, que esto apareció en la versión no sé cuantos y ahora puedes meter tal, ah, pues no lo sabía, ¿tienes algún ejemplo? claro, gracias, oye, señal, ¿has quedado? perfecto, ¿vale? o sea, antes de liarla, cuidado con el tema, luego, diferencia mucho entre esto que ha hecho está mal y tú está mal, la cosa es distinta, o sea, tú no eres tus máquinas, tú no eres tus servidores, tú no eres tu código, tú no eres los artículos que escribes, hay una diferencia, ¿vale? entonces, mantén eso, o sea, es, eso no, esto está mal, no es, tú estás mal, es un poco, la distancia es, y sobre todo, cuando has dicho algo está mal, intenta decir que está bien, yo que sé, alguien sube a producción, un, un sistema que funciona, pero que en cuanto a entender los usuarios a la vez, se va a caer, dile, ey, que guay, está funcionando, hemos llegado a tiempo, está súper chulo, ahora hay un tema de rendimiento, que igual lo puedo mirar, para aquí, para ahí, va a ser mucho más fácil que la persona diga, bueno, me están reconociendo lo que he hecho bien, obviamente no es perfecto, ¿vale? pero, pero sabes, cuando, cuando tú eres capaz de ver lo que hay bueno en alguna parte, y si no hay nada bueno, o sea, si lamentes que no hay absolutamente nada bueno, igual hay un momento de hablar en serio, pero, tú sabes, tú intentas ir a buscar una parte objetiva, aunque te muestre, siempre hay, luego, si alguien se equivoca, pero aunque está subiendo un crespo, hemos tomado una tecnología nueva, hemos sido de versión, es que estábamos con el tiempo, y no quería hacer no sé cuál, no, no puedes guiarle, la movida más grande del mundo, porque si se la lías, ya nunca me ha vuelto a actuar un mes, entonces, asumamos que es informática, que esto es de liarla, que esto es decir, o sea, aquí no es por el 10, ha pasado algo, no ha pasado, ¿vale? oye, he hecho esto, no sé qué, ha pasado, lo arreglamos, tiramos para adelante, para la siguiente vez, si ha habido un problema de protocolo, o sea, para la siguiente vez, voy a hacer esto a la con no sé quién, y si no ha sido, vienen de esto y dicen, no ha pasado nada, o sea, lo hemos probado, no ha salido, ya está, realmente no pasa nada, o sea, entre los problemas, la respuesta primera es que si luego pasa algo, que es unidad de cosas, pero primero no pasa nada, así de entrada, ¿vale? y luego cuando haya pasado algo de verdad, y haya que decir, ay, y esto está mal, no, no lo debas en público, y sobre todo lo debas en público, en remoto, no pongas en un chat, ¿quién ha sido el ciliboyas, que ha hecho la cegueta, y dice, yo, pues es que sepas que tal, igual, no, si hay algo que decir, o sea, tú, si puedes en persona, y si no, tal, pues tú, siempre las cosas, en privado, porque en el día, o sea, mira, uno a uno, ¿vale? en el chat, o sea, oye, mira, lo que hiciste el otro día, me pareció fatal, ¿por qué hiciste el otro día, no te ha dado mal lugar, no podemos subir una cosa que no tiene D, no podemos hacer lo que sea, bueno, vale, se genera un mal rollo, pero es un mal rollo, de lo hecho mal, mal hecho a la bronca, esto de sentido, si tú en público, y para que le dices algo, generas una movida, con esa persona más, con todos los demás, que van a decir, como me voy a ir en el tiesto, o esto, luego encima, hay que hacer grupitos, oye, pues mira lo que ha pasado con este, mira este otro, y tal, entonces, nunca, en serio, la bronca es el público, y la bronca es a lo civilizado, esto de levantar la hoja a la gente, lo más que nada, por eso, porque es que eso es más fuerte, si, no, es una situación de la que no puedes salir, ya no hay, ya no hay, porque en el momento, que suena salga, y cuando te hagas un grito, es muy difícil que esa persona, vuelva a volver a, ¿sabes? o un estado normal, entonces, no hay, es así, no hace falta, y las cosas buenas, mejor en público siempre, porque así como el tema de, igual, en los todos a cantar de karaoke, pues no mola mucho, como team building, el tema de generar los éxitos del equipo, a todo el mundo le mola, si ha habido salido bien, éxito, mirad que bien, que el cliente nos acaba de decir, que están súper contentos, con esto que les hemos hecho, y tal, igual, pues guay, eso mola mucho, busca siempre, las cositas que puedas comentar, y cuantas en público, también para que la gente, vea lo que decía antes, que los valores son lo que tú realmente reconoces, entonces fomenta que realmente eso te ha gustado, que oye, mira, esta forma de trabajar, me ha gustado mucho, y mira, he cogido el código no sé quién, y he visto esto que me ha gustado un montón, o sea, con tus compañeros, me ha gustado mucho, ¿no? sé que decir que no se dice, pero es mejor, por defecto, tú di siempre que sí a todo, esto es un poco igual, pero por defecto, tú tienes una cultura del sí, tú tienes que decir que sí a las cosas, ¿vale? intenta no ser negativo, que ahora hay que decir que no, tú lo que haces, pero tú de entrada, intenta, intenta, hacer el sí, oye, es que tenemos, podemos montar un sistema, no sé qué, haces, sí, ahora mismo estamos liados con esto, hasta que no acabemos dentro de 30 años, el plan, no lo podemos hacer, pero, se puede hacer, vale, no pasa nada, ya está, he hecho eso, o sea, ese tipo de cosas, a la gente siempre le dejan mucho menos, y hay una técnica, que viene del teatro de improvisación, que a mí, hace unos años, me metieron ahí una idea, de castellos de burro, y luego me gustó mucho, que es la técnica del sí, y el teatro de improvisación, es esto que alguien empieza a contar una historia, y otro actor llega y la sigue, y otro la sigue, y la va siguiendo la historia así, nada más interesa del público, cuento una situación, y aquí en la cuenta del público, y ellos ya parten de engancha, y estamos uno, no pasa el sí, cuando te das el equipo, te da engo la pocha, vale, cualquiera te dice, oye, ¿por qué no montamos estas funciones? y te dice, sí, y además, vamos a montar, esto, tal y cual, quien le sigue además, tú puedes entrarle esta vuelta de quieras, pero de entrada no dices que no, tú le dices un sí, y le aportas cosas, vale, y una cosa más importante aquí, es, no cambiar mucho el tema, por ejemplo, te dice alguien, yo que sé, pues que, que mal, que el proyecto en el que estoy metido ahora mismo, vamos a matar de horas, y no sé qué, y tú le dices, pues el mío no es de puta madre, eso es un cambio, aunque sea de nuevo, es un cambio de trabajo, la gente te quiere como otro, y quiere escuchar a la gente, que, que mal estoy en el proyecto, estoy súper puteado, no sé qué, y tú, joder, que mal, le parabas tus puteados, que mala suerte, si es que no tiene que estar haciendo esto, porque además, ese es el sí, el reconocer la cosa, y luego, y el y, es que puedes directamente ofrecer la ayuda, o directamente reconocer el problema, pues sí, pero bueno, yo creo que esto dentro de unos días, se mejora, yo qué sé, el tema de reconocer a la gente, lo que te está diciendo, reconocer que lo has entendido, aunque no me ha cerrado ni caso, pero por lo menos, ellos sientan que efectivamente, lo que te han hecho, lo entiendes, como persona, como patía, y aparte de ahí, tiras palabras, y lo otro es el decir sí, pero, si pero es no, oye, más esto, sí, pero, me está diciendo que no, entonces, no digas sí, pero, está muy feo, esto, hay mucha gente, muchos coches, que te dan estas otras cosas, ¿no? una vez que se metió un curso absurdo, esto es de Tini Leader, y de las papas, como por lo forester, que era el tema de no decir sí, pero, porque era como un no, y te ponen cuatro, cinco ejemplos y es verdad, siempre dices, sí, pero, sí, haces un punto y haces otra frase, lo que decían, ¿podemos hacer esto? Sí, pero no tengo tiempo, sí, lo podemos hacer, este, lo ha dicho el pero, ¿sabes? que ya no es un no, es como sí, es que se va a hacer, y cuando dices el pero, le digo, pero es negativo, y tú quieres quitar, toda la función que puedas quitar de las cosas, ¿vale? Para trabajar con equipo, esta era todo, esta era todo parte de, de esto, ¿no? de lenguaje no ofensivo, de intentar, parte de trabajo con equipo, si algo está roto, y tú puedes ayudar a una mano, tú echas una mano, y luego ya tengo un tráfico roto, porque se ha caído, yo qué sé, pero dentro de la sala no funciona, y tú puedes ayudar, tú ayudas, ¿vale? porque es la única forma, en que luego la gente, la misma, algo está roto, que te afecta a ti, va a echar una mano, entonces, primera parte, fundamental, de entrada, he hecho una mano, y luego tengo que decirte algo, a mí que alguien me diga, o sea, está algo roto, te lo arreglo, estoy contigo ahí, yo digo, me hará cambiado, tal y cual, no, yo no tengo raíz, para decirle, jo, está echando la bronca, ¿sabes? si en verdad, si me dices, a ver, que se ha hecho, anda, quita, que te lo hago yo, que eres lo inútil, le ha liado, entonces, primero, he hecho una mano, y luego ya lo hagas, ¿vale? luego, es que esto no es de lo mío, ¿vale? no, es que esto, es que esto es de backend, esto es de frontend, esto, sí, está roto, pero no te lo mío, estoy aquí en el Tetris, ¿sabes? Tetris, ¿qué tiempo? en fin, si a ver, o sea, si a ver, para el proyecto, es lo tuyo, y también te hay que tener una de tu área, lo que decía esta gente, los individuos en forma de T, la gente con diferentes inquietudes, si es bueno, es para ti, luego, os recomendaría que llevas comunes, aunque no estéis en remoto, decir, mira, nosotros estamos de cuerpo presente, de 12 de la mañana a 2, y de 4 a 6, por ejemplo, y el resto del tiempo, aunque esté en la oficina, es como si no estuviera, mi zona de trabajo común contigo son estas, las demás son para mí, pues te vas a organizar, decir, bueno, pues si tengo una cosa que sé que es de meterle y de pensar, me quito del medio, por ejemplo, hay gente que he visto últimamente, que están en tanto, ahora están en nuevas oficinas, a viajar, ¿no? a los modernos de todo, y claro, tú ahí, pues te estás hablando del mundo, donde se pone A, entonces esto es contentemente que hace tonterías como, si pon un casco sí y otro no, significa que bueno, que estoy aquí, pero que estoy intermuntible, si estoy con los dos cascos, no te va a hacer que eso te muerda, ¿vale? ya hay gente que está, ya es como la tercera empresa que lo ha hecho últimamente, oye, y le funciona, están en plan, si estoy con los dos cascos, no me molestes, y si no, pues yo que sé, ya me parece que está bien, ¿vale? entonces, no usé la palabra urgente, si sabes que hay unas horas comunes, organizate para usar esas horas, y no puedo usar otras palabras simples, que es tan obvio, pero bueno, tiene nada más, porque lo que es cierto es lo de la zona, no solamente sacar a alguien de la zona, es contraproducente, sino que además que es súper frustrante, te genera un sentimiento de, otra vez lo mismo, ¿sabes? las introducciones son horribles, ahí pues se muestra mucho el mensaje instantáneo, los mails, porque no te quitan de enrequil, las tonterías. Y luego esto, hay que asumir que parte de tu trabajo, pues son sufrir, y ya está, o sea, no hay más, ¿sabes? es, o sea, pues si te ha hecho psicólogo, pues sí, la gente te va a ir a colocarte su mierda, cuando te han decimido, así es, pues si es informático, estás haciendo un proyecto, no te voy a hablar con el cliente, no, es que no lo hago con el cliente, porque soy especial, no, me dedicas a otra cosa, o sea, es que no hay más, asume que hay parte personal, que habrá días que tendrás que meter datos en un CSV, que habría días que tendrás que llevar una máquina virtual en Windows, que habrá días que tendrás que, yo que sé, ¿sabes? esto pasa, y el tema de, no, es que yo soy especial para esto, no, y lo que pasa mucho, es que a la gente le pedimos cosas, para las que no están preparadas, eh, caso, caso peligro, llega el nuevo, y la primera semana le pedimos que haga no sé qué movida en producción, lo hace mal, y dices, ¿a quién hemos contratado? ¿a quién hemos contratado? pues a un nuevo, o un nuevo que le ha pedido que se ponga las cosas en producción, o sea, a la gente se le puede pedir lo que se le puede pedir, y no se le puede pedir cosas que no, si tú a alguien le pides que haga algo, y lo que le estás pidiendo, es del principito, que es como yo que sé, en fin, pero si tú a alguien le estás pidiendo que haga algo, eh, que sepas que lo puede hacer, y si no lo puede hacer, pues te lo hagas que hay un soporte, que luego no te sorprendas cuando no lo haga, porque es que es imposible, no tiene mucho más. y lo que pasa es que es interesante, es tener cuidado por escuchar a todo el mundo, esto pasa muchísimo, si dentro de los grupos hay alguien que habla mucho, eso es oído, ¿vale? y hay gente que habla menos, y hay gente que habla menos, porque es así, y hay gente que habla menos, porque culturalmente, porque socialmente, así, por ejemplo, Sherry Sandler, la jefa de operaciones de PIN, que fue en su día, que es jefa de operaciones en Wyn, súper relevante esa mujer, pues yo de acuerdo un día, hablando en una charla, justamente del papel de la mujer, en las ingenierías, que hay muy pocas, que tal y cual, que cuando estaba sacando la charla, dijo, bueno, voy a coger solo una pregunta más, y hubo toda la gente con la mano levantada, y la mitad de la gente bajó la mano, y otra gente se con la mano levantada, y al final con esto cinco se preguntaban más, ¿no? que fueron solo de diez, porque todas las chicas, cuando dijo que coge una pregunta más, bajaron toda la mano, ¿vale? porque socialmente, culturalmente, si eres una mujer, parece que hay menos tendencia, solo tú en un grupo, a tal y tal, y si eres un tío, prácticamente más normal, es más entrenado para mí, a ti no pasa nada, siente obviamente esto con todo eso que se hace, esto ha estudiado, que realmente hay ese foco de ese, ¿no? y esto pasa también, yo creo que esto mil veces, en las empresas, hay gente como que pasa con esa prescribida, y realmente se ha hecho todo el trabajo, ¿vale? entonces, haz por comunicarte con todo el mundo, no te fíes en la gente que hacer, ruido, si no sabes nada de alguien, pregunta de hace cuándo, oye, trabajas, oye, que estás montando, monta dinámicas para que esa gente pueda hacer cosas, en fin, que te propieses un poco el juego este, ¿vale? que te pase esto, que tienes un tío que va a tener una empresa, no sabe que existía, ¿no? esa gente no te preocupes, comparte las cosas, o sea, no, no, eso es plan, si yo solo lo sé yo, valo más que nadie la empresa, ¿no? si comparte las cosas, es más cómodo para todo el mundo, y sobre todo, si lo compartes, y encima lo tienes documentado en algún sitio, la gente no te va a preguntar, si no te preguntan, pues te lo más feliz, porque tienes que estar ahí con tonterías, de estar hablando con esto, y también se puede invertir tiempo, en que la gente preparada de comunicación, para que la gente que entra nuevo a tu equipo, se pueda adaptar rápido, pues mejor que mejor, ¿vale? hay una historia, una cosa que se llama la intencional, que tú usas en proyectos de desarrollo base, que es cuando has adquirido un producto nuevo, se apuntan todos los implicados en el proyecto, y hacen una serie de cosas, una de ellas, por ejemplo, es pensar en si tú fueras a grandeer, tu producto en una tienda física, en una caja, con una caja de cereales, ¿cómo sería el paquete? tienes que pensar ahí, bueno, pues nosotros es logan, estas cuatro cosas que pongo, el punto o corno, luego si fue a una persona, ¿qué tipo de persona sería? ¿qué persona le adapté? ¿qué tipo de cosas? esto es una chorrada, digo yo, que somos nuestro líder, es un proyecto, y luego, el tema que te ha ayudado un diseñador, te llega a alguien, y le puedas contar, mira, mi producto es así, funciona así, hace mucho más fácil, el que hay en sentido de tu equipo, entonces, montar, lo llevo a esa técnica, o lo que sea, tener una manera, que la gente que entra nueva, tenga una forma de sentirse, de tener el equipo, y sobre todo, de quitar el tiempo de comunicación, asume responsabilidades, y no te las pierdas, o sea, dice, mira, voy a hacer esto, en vez de estar todo el día, preguntándote, ¿qué hago? 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 y al revés, delega la gente cuando pueda, si estás en una tarea, y estás llevando tú, un área, o la que sea, no estés todo el día, obligando a la gente que está colaborando contigo, a preguntarte, ¿qué hacen lo siguiente? Deja, te da ese contexto, te da esa información, dile que va a mentirar, y que lo haga. Esto se llama la figura de dictador benevolente, se usa mucho el método pensador, si tú eres de los torval, tú no puedes estar ahí, diciendo, en la mente de la persona que está en un tiempo, hay un equipo hasta encima de cada uno, no puedes, no sé, benevolente, y unos torval en el caja mucho, y yo no sé, pero, pero, benevolente es decir, que tú marcas las pautas, mira, queremos ir por aquí, ¿vale? ¿hacia qué se acercan de la voz? Mientras todo el mundo tire para allí, déjalos que hagan lo que quieran, y hay que asumir, que muchas cosas que van a hacer, no están hechas como tú las harías, ¿vale? Resístete, no digas, ¿por qué? Si no, vas a tener que estar todo el día, comunicando, 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 ¿vale? Bueno, voy a repetir, hay unas caras estas, yo tenía para un horito, unos de poco, pero honestidad, vamos a borrarlo. Por efecto, lo voy a decir, la trajeción tiene un abierto, ¿vale? Que, que todo el trabajo que tú haces, si puedes tener, si te traje una empresa, que está haciendo código, registrar de Ansible, cheque, de papel, de lo que sea, ponlo en público, que la gente lo pueda ver, que hay algo que está haciendo, o sea, esto es lo que tengo yo aquí, que sale el de echar un ojo, que te van a poder mirar lo tuyo, y así te quitas, que no hay comunicación, desde aquí están todos mirando cosas, y sobre todo, te quitas que la gente, esté pensando en, es que este no me quiere decir esto, porque si no, yo que sé qué, ¿vale? Ahí vamos un poco a esto. Y por lo mismo, es un mecanismo, donde puedas, donde la gente pueda ver, en qué estás trabajando, y qué es lo que has estado haciendo. También, porque una cosa que frustra mucho, es estar arriba del trabajo, que tienes más trabajo. Si tienes una forma, en la que un panel, y si estás en metodologías, en un panel de lo que sea, un documento churro, cualquier cosa. Si tienes una manera, en la que la gente pueda ver, en qué estás metido ahora mismo, pues es mucho más fácil, que te tengan a pedir una cosa más. Pero si nadie sabe, qué estás haciendo, de cómo hace que te pidan, oye, una, y tú, pero si estás hasta arriba, ya, pero es que eso no se ve, que esto es seguro, que la gente no ve lo que tiene encima, ¿sabes? No es como estas con, ya no tenemos aquí, cosas en papel físico. Entonces, en un sitio, otra gente pueda ver, realmente, qué es lo que estás trabajando. Pide feedback, y, y aguantate cuando te ponen. Yo cada vez que pido feedback, sobre todo de los productos, y me viene la gente y me dice, es que esto me parece mal, porque no sé qué. Y la gente dice, no, no, es que esto lo pensamos, y tú lo tomo mal. Pide feedback, y para que la gente te diga algo, tú te lo callas, y dices, y es que esto no sé. Y ya pues se vayan, ya, descalpar lo que sea, pero tú el feedback te lo comes, y eso es muy complicado. Pero es que si la gente no te va a decir como de ninguna manera. Y si tú no sabes lo que está haciendo, y lo que estás haciendo mal, en tu cabeza, tú siempre haces las cosas bien. Eso pues no funciona, no funciona bien. Y cuando algo funciona bien, y te das cuenta, pues pides perdón. Tampoco en plan, oh, sí, lo humilde gusano, tal, tampoco, la dramática es informática, pero si alguien por algo que ha hecho tú, has cagado, pues pides perdón, ya está capaz, no se va a poder arreglar, oye, mira, aquí ya perdimos no sé cuántos millones, porque no se pudo arreglar a la gente, y yo, me parece bien, mal, es mal, culpa mía, no te lo voy a devolver, ¿vale? Pero, sí, debes hacerlo mejor, por lo menos sabes, y si haces tú activamente, encima, sin que le hayas dado cuenta, lo has cagado, y lo avisas, mucho mejor, porque la gente dentro se fía de aquí. O sea, tampoco os digo que sin cagarla, a propósito de, has hecho esto, mal, ¿vale? Pero es cierto que la gente se fía de aquí cuando te das cosas, ¿vale? Para que algunos no te entendidos, lo más fácil es, que tú marques, cómo quieres que la gente se comunique contigo. O sea, si se entras un término de cánico nuevo, ya me acuerdo que hace unos años, me conté Yammer para comunicación interna, me conté la empresa, y nadie dibujaba. Porque ya tenemos Yammer, vamos, muy bien, y lo tenemos. ¿Para qué vale esto? De verdad. yo me he dicho que me conozco, me empezara ahí a meter en las cosas interesantes, comentar cosas curiosas, ah, ¿habéis visto esto? No, te lo he puesto en Yammer. ¿Sabes? Entonces, tú vas ahí, sentando las bases, para decir, mira, así es como quiero que usen las cosas, porque la gente no está en tu cabeza, no sabe cómo quiero que usen las cosas. Por lo mismo, no des nada por sabido. Cuando explicas algo, que quieres comunicarle a alguien, da un poco de contexto. A no ser que, si os coloqueis mucho, y sabéis, estoy trabajando juntos, y se hacéis lo que va, en lo que yo cada vez. Pero por defecto, explicar de más, es poco que explicar de menos. No seas iniciales, ni cosas, que, o sea, no, no, esto no es un SMS, no te falta, andarse con, con don Delema. Las cuatro son importantes, las tres que repetir, más de una vez, hasta que la gente las acaba asumiendo. Por decir una vez, hay que hacer esto, no va a pasar. Tienes que estar repitiendo. Pero cuando la repitas, intenta, intenta, que no siempre uses, o sea, no tengas un eslogan, una frase que siempre repites, tal, porque si haces eso, hay una parte de psicología, que es traducción de estudiada, que es, tú tienes una marca, por ejemplo, McDonald's, si la gente se da con McDonald's, o con Ikea, una serie de valores, lo ves como una persona, y te puede caer la marca, mejor o no, te puede ser identificado o no, pero ya está. Y ahora tienes los esloganes, y los esloganes, nosotros, la gente es muy puñetera, y cuando tu cerebro piensa, que te están diciendo algo, y tú sientes, que te están embujando a hacer algo, tu cerebro tiende a compensar. Y entonces dice, ah, pues mira, voy a frenar un poco esto, y puede incluso hacer el efecto contrario. Entonces, cuando tú intentes, promueve una idea, diferentes veces, ¿vale? Intenta que la gente vea como una marca, o sea, que tú realmente, promuevas la idea, porque tú haces las cosas así. No porque dices una frase, siempre la misma, porque eso lo dice al final, y te digo, como está el efecto contrario, que la gente al final, la cabe por compensación, haciendo lo que la empresa desea. Lo mismo, cuando alguien te pide, oye, haz esto, ya lo he hecho, ya lo he hecho, no. ¿Por qué me estás pidiendo esto que haga? ¿Vale? Porque muchas veces te pide a alguien una cosa, y cuando sabes por qué, dices, ah, le iba a hacer esto, pero le iba a hacer mal, le puede decir, ah, mira, pues igual es mejor hacerlo de esta manera, porque quien te lo pide, no sabe lo que es posible y lo que no es posible. ¿Vale? O directamente eso, si tú sabes por qué estás haciendo algo, también tienes con mucho más entusión de propiedad que la cosa, y aunque te lo saques bien. Entonces, mantén el primer impulso ese de, ¿sabes? De voy a hacerlo así. Entonces, cuando te piden algo, tú repite lo que te han pedido. A mí esto es más un día, te vas a un cliente, como, oye, ¿puedo hacer un tambo en el calendario, no sé qué? Y yo te quiero unos peces, absurdísimo, si lo quieres, lo te voy a dar esa. Como, ah, entonces me estás pidiendo que coja la columna esta del calendario, lo ponga aquí y haga esto. Sí, justo eso. Casi que le repito esto. Pero mira, con esto estoy seguro, porque además, no estoy muy familiarizado con la participación de la investigación, es un proyecto nuevo, y claro, es como, vamos a ver si me he enterado de lo que me estás diciendo. Y lo mismo, cuando tú a alguien, te cuerdas algo, pide la gente de la prevención. Porque si alguien no te entiende, cuando has contado una cosa, la culpa no es de que lo he entendido, la culpa es tuya, que no lo he explicado yo. Y eso es también, problema número uno de comunicación. Desde un punto de negocio, te he entendido otra, te la has currado, de puta madre, es una cosa perfecta, pero no vale de nada. ¿Vale? Entonces, cuidado con esto. Pero, Urullo, la mejor forma de comunicarse malentendidos, pues que no haya que comunicarse. Eso es lo mejor. Entonces, coge de ti unas buenas prácticas en tu empresa, e implementalas que funcionen. ¿Vale? Y si están ya hechas, son buenas prácticas del sector, de tu área, mejor todavía. Y si no son exactamente como tú las harías, te aguantas. Porque tiene mucho valor el tener un conjunto de buenas prácticas, que todo el mundo sabe cómo son. Cuando hay una discusión, si hay una buena práctica, vamos a decir, esto lo hacemos así, ¿por qué? Ah, porque lo hacemos así, es verdad. Este. No hay discusión. No hay ningún tipo de ofensa, ni ningún tipo de cosa. ¿Contra la gente nueva? ¿Esto cómo lo hacemos? Mira, así. Ah, pues si es como lo he hecho toda la vida. Qué bien. Ese tipo de cosas. Entonces, hay veces que hay buenas prácticas que son de, no te usted dio, me dice cosas como, es que aquí has puesto una variable que tiene más de una letra y en este tipo de bloques por lo que manera es eso una letra. Eso me da por culo. Pero da igual. Decimos, venga va, no me la comemos y metemos a esta letra. ¿Sabes? Porque, bueno, ya está. ¿Sabes? Tiene el valor de que eso luego tienes una manera de medirla. Eso te viene bien. Y al lado de que el mundo no entiende las mismas cosas. Cuando dices, eso ya está acabado. Acabado, espera, funciona en tu máquina, está en producción, está en interacción, está en testil, acabado, ya sabes cómo solucionarlo y en tu casa está acabado. O sea, ¿qué significa todo? ¿Vale? O sea, que todo el mundo tenga claro, eso lo digo, urgente. ¿Urgente qué es? Que todavía deja todo lo que está haciendo o que ya lo ha de cuando llegue el dune. O sea, que todo el mundo tenga esto claro, ¿no? Hace unos años pasó esto. Zanzor anuncia el CES temporal de la convivencia matrimonial de los duques de los. O sea, divorciado. No solamente esto. Willis Patro y el tío de Coldplay, el Chris XT, tuvieron un conces a un cuple y el ten unido vuestros periódicos. Y es esto. ¿Sabes? Es como cuando tú hablas con la gente, uso el lenguaje sencillo. Perro, perro, gato, gato, me he divorciado, me he divorciado. Está, ¿sabes? No le sea. Fácil. No intentes hacerte tal. Y expresiones así locales a lo que se sabe muy. Hacen mucha gracia, pero como que no... A veces no se entienden bien. Y si tienes encima a alguien que su idioma principal no es el mismo que el tuyo, te la has liado. ¿Sabes? Esto está de puta madre. Yo, ya no había pasado el hombre y calquillo de puta madre a la entera que es una puta madre puta y todo. Eso es bueno. Tranquilo. No te estoy insultando. Es bueno. Cuesta mucho. Es que es así. ¿Sabes? Entonces, cuidao con las cosas. Y luego, independientemente de que se lo lleven muy bien para el cual, no es un bar, es un trabajo. Usa el lenguaje que sea seguro para el trabajo. No hay rebajo. ¿Sabes? Y cuidao con... Te van a explicarles. Es decir, que las clases son cosas que tú dices sin darte cuenta, ¿vale? Porque están allí, pero que, sin darte cuenta, estás ofendiendo a gente en cuas, que no son muy graves, pero que al final, mucho loco. Y es gente, minorías en general. En el caso de entera de informática, la mujer es una clásica o gente de otras razas o lo que sea. El otro día, por ejemplo, pasó en la lista de correo de Londres, un tío, hey, buscamos gente porque, claro, podríamos buscar gente barata en algún país y chocaban en un sé qué istán, jajaja, pero esto es el otro. Y un tío, del grupo de Rubio en Londres que supera el levante, dice, espera, lo del istán y barato significa que no empieza a nadie en no sé qué istán aunque sea caro como yo o no sé qué montón, voy del gráfico y tal por esto, pero es el tío comentario que la haces de broma y ya está, ¿no? O lo tío, en la zona de reunión entras cuatro chicos y una chica, la secretaria, la secretaria, la jefe de la empresa y la que te acaba de despedir. Te dejo de cosas, ¿no? Me da otra, me da otra, me da otra reflexión, porque muchas veces sin darte cuenta, pues entras en el lenguaje intentando no meter ahí cositas que haya. Y los comentarios en el código, los cómics, los pull records, todo esto, son, es comunicación también. Yo he visto comentarios en cómics que no quiero leer, o sea, no lo hagáis, estoy diciendo que lo va a leer después, pues no lo hagáis. Y esto, cuando os comunicáis, cuanto más corto, mejor, ¿vale? Los tipos de cosas. Me ha llevado mucho a llegar por la comunicación no verbal, muchísimo, y cuando no estamos en persona, la forma de lo que escribes es tu comunicación no verbal, entonces ten cuidado también con eso, ¿sabes? Con tener un poquito de forma. Hay un par de puntos que no voy a pasar por encima, que le he comentado ya antes, de hecho, que son consejitos para cuando otra vez, cuando montáis reuniones o cuando tú eres el jefe, los subirás el laser, pero paso de ellos porque tengo unos cuantos. ¿Está? ¿Eh? ¿Eh? ¿Está? ¿Qué será? Simplemente son más cosas con este rollo, pero cuando estás, eso, cuando montas una reunión o cuando eres el jefe de un equipo, cuatro apuntes más, ¿no? Y una momenta más, ya que estoy aquí, si esto es policía subliminal, no tanto, pero bueno, por contado, ¿no? Lo que decían nosotros, a raíz de todo esto, montamos este agua aquí, que es una herramienta para colaboración en equipos. Finalmente, ya solo para equipos de desarrolladores, hay hasta todo el mundo, y básicamente, aquí, hemos intentado aplicar un poco cosas de las que hay aquí, no obviamente, tengo que impartir la psicología que me está metida, pero aquí tienes una herramienta en la que si no tenéis ninguna, pues os va a interesar, directamente puedes compartir enlaces, información técnica, cotilleos, cosas con tus amigos desarrolladores, o no, vaya. Entonces, aquí tienes diferentes equipos, si tienes esta persona de Superfit, puedes ver dónde estás, los enlaces, puedes ver qué equipos está, la verdad es que tengo aquí también que puedes trabajar con diferentes equipos a la vez, con gente de tu empresa y gente de Go, con otros equipos, lo que sea, ¿no? Tienes aquí la actividad de todo lo que viene pasando, lo que pasa en tu herramienta, así que es un trabajo fácil desde fuera, pues puedes integrar con lo que te dé la gana, básicamente. Cuando mandas mensajes internos estilo Twitter, estilo llave, tenemos cosas como la temporalidad o la distancia para evitar el ruido, para no meter mensajes, o la gente que no está cerca de ti o que manda un mensaje y que no va a trabajar hoy porque viene el fontanero, pues ya lo veo hasta el lunes más me da que ya viene el fontanero, bueno, pero con inspiración, ya esto no tiene sentido. Pero una cosita así, las típicas personas que nos molestaban las herramientas, las hemos ido quitando, teníamos un módulo que igual les ha parecido en el futuro, porque la gente no tiene mucho éxito, que es donde metes las cagadas que haces, y este, como mira, esto lo he hecho más, jaja, y te harías que mismo de lo que se ha intentando, ¿no? Nos parece que era muy chulo, pero la verdad que la gente lo usa mucho, así que estamos en debate si se miraba o no se miraba. Pero bueno, tienes tu parte de compartir enlaces, donde cuando vas a tener información interesante, la puedes publicar allí, y además luego puedes buscar tanto en el enlace, en el cuerpo o el título, pero también dentro de la página. O sea, la página que enlaza la indexamos también, porque hace el pasaje, me acuerdo de esta página, aquí va de no sé qué, pero claro, como encontrar el título este, bueno, aquí puedo buscar también el módulo del título, que está curioso. A las buenas prácticas, de cometer eso, ¿no? Por ejemplo, el texto de impuesto y código, o lo que te dé la gana, o lo que son procesos de otra empresa, y como he dicho para los desarrolladores, pues bueno, está muy preparado para que puedas integrar con lo que sea, ¿no? Tenemos un API, que es una cosa tan fea como esta, con JSON, que da acceso total. De hecho, el API puede hacer más cosas con el front, porque cuando lo desarrollamos, lo desarrollamos de más, y dijimos, uff, se nos ha ido, lo de hacer la cosa y el mínimo de un proyecto viable no es mínimo, así que el API te hace más cosas es que la aplicación web en sí mismo. ¿Vale? Pero bueno, ahí está. Entonces tenemos una nueva gente potente y tenemos webhooks para poder, por ejemplo, cada vez que hacemos un COVID, la producción, hay cualquier, o sea, un deploy, cualquier historia, nos da un ticket de pivot, nos aparece, igual que en es la que os llegan al chat, solo aquí, pues bueno, tenéis la parte, chat no hay, pero tenéis la parte de todo lo demás, toda la parte que tenéis esto. Eso es la publicidad, que el resumen del asunto es, cada vez que los problemas son de personas y cada vez que los problemas son de empatía, de haber hecho las cosas de una manera en la que te llegabas a la pierna. Siempre la frustración, ¿vale?, cuando te comunicas para el equipo, genera un clima de confianza, que ya ve en buen bellismo, y creo que ya no es que sea para el bien del equipo, no para el bien de la persona. Y con eso, yo creo que, que tenéis ahí un montón de tips, para reducir los que venga bien, los que no o no, y si me haces alguna pregunta, comentario o piedra que queráis, pues aquí te lo he hecho. ¿Algún de estos tips que das, que creo que son más de equipo que de jefe de equipo, hablas de que mejor decir que sí, bueno, de equipo, incluso entre equipos, mejor dicho, mejor decir que sí, que decir que no, o decir que sí, pero, eso me genera dudas, sobre todo en el entorno en el que me muevo yo, de si en realidad lo que estás haciendo, es crearte tu mala fama, de que nunca vas a hacer algo de lo que te has propuesto, o sea, a veces, yo creo, que es mejor la sinceridad, y decir, mira, no encaja por ningún sitio, de lo que me estás pidiendo, es mejor que lo encajemos, que decir que sí, y luego nunca encajarlo, porque, pasa también, que luego te dicen, pero es que tú me dijiste que sí, y no lo has hecho, es difícil, ¿qué decir? es difícil, no sé cuánta, qué porcentaje hay aquí, de gente de sistemas, pero cuando eres de sistemas, que es al final, el que cae todo al final, si tú dices que sí, es sí, porque hay todos los equipos hacia arriba, que te están diciendo, tú dijiste que sí. No es tanto el decir sí, es tanto el, no es otra de entrada un no, y va a ser que no, y no trabajo, es más de entrada el decir sí, hay que hacer esto, bueno, cuenta de más que lo que te falta, vamos a ver cómo va a la cosa, es el tema de, no generar el clima, de que cuando te piden algo, te entradas son dos y más, ¿vale? es más, no tengo que ser un sí, pues bueno, espero, lo que me estás contando, lo que te decía antes, cuando te piden algo, puede hacer el tema de, es simple que no, repetirle, oye, lo que me estás contando, es esto tal y cual, y dice sí, entonces le contas, mira, pues hacer esto, ¿vale? nos implicaría tal, 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 y realmente, pues ahora mismo, nos encaja por cualquier historia, pero ya no ha sido un, me haces esto, no te lo hago, ¿sabes? es mucho más, o sea, no es literal que digas, igual que el sí, y tampoco es literal que decir sí, es más el tema de, reconocer el tema de otra persona, y continuar por allí, ¿no? sabes, yo lo entiendo, y es perfecto, es la actitud positiva, y estoy de acuerdo con ella, ojalá pudiera, pero yo hablo más de, de la, de lo que supone, el ser un tipo de equipo, y lo que supone ser otro, o sea, que hay veces en los que, tu objetivo, es hacer el trabajo, que otro, te manda, y hay veces en las que, tú no puedes decir, o sea, no puedes llevar más tiempo positiva, sino que tienes que decir, mía, no, esto no puede salir, porque, no hay, no hay opciones, de que salga, o sea, yo prefiero un poco las sinceridades, si no pasa nada, puede decir que no, o sea, si, decir que no, no pasa nada, es mejor decir que sí, ahora, si hay que decir que no, se dijo, y ahí estoy tratando, ¿sabes? es como, de entrada, es como, esto, mucha gente lo llama, la política del sí por defecto, ¿vale? que no es el tema de, no se puede decir que no, es el tema de, de entrada, puede decir que sí, siempre, ¿vale? y, cuando tú te das vueltas, muchas veces, cosas que debías que no, ¿vale? realmente, cuando te das una vuelta, porque, sí que pasa que te pedían cosas, igual no se puede hacer, pero en cuanto le das una vuelta, se puede hacer algo, que no es lo que te pedían, pero es una cosa, que ya tiene su valor, en cuanto le dices que no, ya no se ha complicado, encontrar las soluciones, si lo que tú dices, es que eres un no directamente, eso, si hicieras una conversación, cada donde vas, ¿vale? puedes acabar en un no, y yo me lo digo, no pasa nada, ¿sabes? obviamente, eso, ¿no? al final es como, no sé cuánto, valor de la honestidad, ¿no? que te declaro, entonces, como, una fuerza y un paralelo contra un buen restructible, pues, elígete un golpe, ¿no? ahí no tienes, desagrabe, que sabes, que, estos son, estos son guías, al final es, es el tema de este, es el tema de, si te vas a decir algo, tampoco te vas a sentar con tanto cuidado, muchas veces, de, ¿cómo pregunto esto? porque me van a decir, ¿qué? ¿sabes? si no, es tampoco, mucho más que eso, si, básicamente, lo que iba, es que hay que implementar cosas, antes de poder hacer esto, porque si no, es casi, si, pero si, claro, no, pero si, te quiero, es, totalmente, totalmente, válido, eso, es una cosa, que hay que decirlo, muchas veces, yo creo que eso es más una, la, comunicar a la persona una actitud de que al menos lo vas a intentar, y expones tu, 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 tu intención de que, si, lo voy a intentar, lo miro, y luego le dices que no, es lo que dice él, o sea, al final, te pasan que sean minutos, media hora, o un día, y él dice, mira, es que, tipo, esto, es que no, es que no, es que no, más que nada, al, al, al comunicar, que, eh, tu actitud positiva de que al menos lo vas a intentar y le estás haciendo caso, porque, si te amas y dices, que no, ya van a decir, que te lo voy a intentar. También te digo, uno de los pavos que decías tú es que últimamente, era justamente uno de Google, lo decía, sí por defecto y hacía, con mi hijo de cuatro años no tengo actitud de sí por defecto, le digo que no, le digo que no, es como, que todo tiene un limiting momento, sabes, que al final es, es como, con ese tipo de cosas, generas mejor clima, ahora, y la tira lo mismo, si normalmente estás, oye sí, oye sí, oye sí, si no haces que no, no pasa nada, si es siempre no, no, ahí más complicado, por ejemplo, esto del SIGI, vale mucho para eso, más que el de los que nunca que no, el tema es, inventar el Cialo y te dar por allí, ese sí que, a mí a mí me valió para eso, y otra gente que he visto que, la gente del Cialo de Impuff ahora, hay una cierta tendencia, la moda, a que contratar en empresas para dinámicas de equipo, ¿no? que tú puedas realmente, que tú te des cuenta, de la cantidad de veces al día, hubiera dicho que no a algo, cuando realmente, había una solución que, oye, que funcionaba bien, ¿sabes? y que decir que no, después de haber tenido una, esa pequeña computación, me entiendo que me estás pidiendo, tal y cual, ¿sabes? a la persona que le dices el no, después de ese intercambio, le sabe mucho de lo fuerte, que un no así entra. Sí, pero si pasan luego unas horas, o un día, y tú le has dicho a algún compañero, compañero mano a mano, aquí el amigo, o a tu jefe, o tu jefe a ti, y le dices sí, y tal, y luego ves que no, la decepción es mucho mayor, en mi opinión, con la gente con la que yo trabajo, oye, oye, si tú crees que no, como te decís, mira, mira a mí, mira a mí que esto no se puede hacer, pero si no, por la sensación de tangada, de decir, mira, tú me estás manipulando, y en el entorno, que es un plan, por horas, tampoco quiere decir, te lo miro, y luego va a hacer una sola, y como al final ha sido que no, como, solo, pero no, ¿sabes? Usualmente, lo que hago, cuando alguien me viene con una, estas cosas que son madness, es que, te digo, dime por qué quieren hacer eso, y usualmente, empiezo por así, este tipo de conversación, porque a veces, la gente viene con soluciones, que dicen, ya que quiero decir, porque ella hace esa conclusión, y cuando ella te cuenta la historia, y en este álbum, le podemos adaptar alternativas, de esto, quizás, de otra forma, mejor. si, en algún sitio, por ahí, en algún sitio, pero si, es justo eso, es el tema de, si sabes por qué te piden las cosas, es mucho más fácil, poder, o llegar a una solución buena. una pregunta, de tu opinión, ¿de opinas de las wikis, como herramienta para la comunicación? Porque yo ahí, tengo, es una, ¿de las programas? de una wiki. Ah, ¿de las wikis? Sí. A ver, a mí la wiki, la comunicación en sí misma, depende para qué tipo de comunicación, si es para documentar, buenas prácticas, por ejemplo, me parece que está guay, o sea, eso no, información de, cómo hacemos en esta empresa, los procesos de, despliegue de servidores, cómo, tener un repositorio, de verjetas, de lo que sabes, de verjetas, de ante, de che, de script, de playbooks, de, de ansimo, lo que quieres, ¿sabes? A ver, eso me parece bien, la información que está ahí, me parece bien. Ahora, si es un poco más, rollo interactivo, ahí está publicado, pero, ¿sabes? Una wiki, no hay parte que físicamente tenga, nada malo, como para que no te sirva, de comunicación, lo que sí que, sí que, normalmente veo, en las empresas que, que he estado viendo, y bueno, la gente que trabajo, que tienes como dos canales, ¿no? El más inmediato, el chat, eso te hace falta, sí o sí, que trabajas junto, si no, como te puede, lo que dices aquí en el lado, el chat por un lado, y luego la herramienta ya más, ¿sabes? Tengas, eso, Pues una wiki, lo que sea, de información. Ya te va, a mí la wiki no te parece, en ese mismo, el demonio, es un poco infernal igual, un poco viejo uno, pero, no, aparte nada, o sea, no creo que, que te causó un problema, tener una wiki o no, no sé, donde eres el problema, tú. No, yo es que, yo veo que está caminando entre dos cosas, entre la comunicación, rápida e informal, y entre, pues ya tener estructurado el conocimiento, y, yo, basada en mi experiencia, muchas veces, no se hace uso correcto, o pecan de una cosa, pues la otra. Entonces, hubo una época en la que estábamos, con el moda, ¿no? Y había wiki en todos los lados, y, hoy en día, veo más herramientas, o para documentar, el sistema salada, que sea en repositorio, directamente, y, y en la recomendación, mucho más basadas en la comunicación, Entonces, no sé, cómo ha quedado este tema, si sigue, la gente usando wiki. Sí, en Google, tiene la bonita del MoMA, en Internet, tiene mucha parte que es un wiki, como Google Penches, o sea, wiki, a la gente de wikimedia, la gente de wikimedia, usando wiki, sencillamente, lo de wikimedia, y en un momento se llama Fabricator, en lo suyo, es un texto open source, y la han adaptado ahora, han adaptado Fabricator con ph, y es una suite, en php open source, que te da un montón de cual, para hacer textos, todo el mundo no, y la gente de wikimedia, puede traer muchas cosas, se le da a la communicator, por ejemplo, te da, te da una suma chula, pas que no está en modo posteado, tienes que montarte la tu, mantener tus servidores, pero si, aquí en DevOps se nos asusta, la communicator es una hoja muy chula, la de web source, que está en php, pero, si no te ha que tocar el código, te da igual, y te da muchas gracias a estas, pero en las webis de atribuos, a mí me parece que, no para un negocio interactivo, pero con gran interiurio, mucha gente se lo usa, vale, vale, quería comentar, que nos han escrito, al grupo de administradores, Soraya, que es del grupo, más lo que es, que el jueves 5 de marzo, hace un, un evento sobre, que van a hablar de, cómo desplegarlo, en temas de clave, a ver si a alguien le interesa, pues que sepáis, hay un mitad, y lo podéis mirar, está haciendo al colmado público, dejadme, pero, lo de la chica, esta es hora, que me mandó primero, y le dices que si lo podía poner, ah, no, vale, pues a alguien le interesa, que no lo entienda cualquier, vale, es el jueves que ve, claro, y nada más, muchas gracias a todos, gracias, 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 gracias,